así que quisiste pasarle revista a la cuadra. Te recuerdo que eso le corresponde a Leonardo. Bueno, mamá, yo no le veo nada extraño. Tú sabes que yo no confío en Leonardo. Debí suponerlo. Estás haciendo esto para buscarte problemas con él. Ay, Andrea, lo estás provocando. Esos problemas los genera él, pero tú no los quieres ver. No voy a discutir contigo. Estoy esperando al director del hipódromo para tratar un asunto, así que necesito que me dejes sola. ¿Cómo que el director del hipódromo? Sí, el director del hipódromo va a venir aquí. Ahora, por favor, sal, que voy a tener una reunión importante. ¿Entendí bien? ¿Cómo que no puedo recibir al director del hipódromo en mi oficina? Sí, lo siento mucho, mamá, pero ya yo pauté una reunión con el personal de la cuadra. ¿Te van a estar a punto de llevar? Pues la cancelas. Tú no puedes hacer ese tipo de reuniones sin consultarme. Ya el director debe estar por llegar y yo lo que necesito es ir a retocarme. No, no. ¿Pero qué es lo que te pasa, Andrea? A ver. Ay, mamá, que estás perfecta. Yo misma le voy a avisar al director de la cuadra para que se encuentren en el restaurante. ¿Tú estás disponiendo de mi agenda, Andrea? Yo quiero llegar temprano a casa para estar con Sofía. Ay, por favor, mamá. Es que suspenderle al personal se va a llevar mucho tiempo. Además, ustedes son solo dos. ¿Sí? No tiene ningún remor que lo recibas acá. Es el director, no es un empleado de la cuadra. ¿No? Bueno, puede que tengas razón. Está bien. Avísale que lo espero en el restaurante. ¿Se fue? Brujita, tú sabes bien que te amo. Pero a la otra me la voy a plantar enfrente a tu mamá y le voy a decir toda la verdad. Escúchenme bien. Voy a entrar a recabar toda la información posible. Por ningún motivo entren. No se muevan. Quédense aquí, por favor. Esta es la cabaña que Verónica buscaba. Pero está hecho a ceniza, se quemó, pero por completa. Sofía, debes estar tranquila porque todavía no sabemos nada. Si estaban ahí, no deben de estar vivos. No, Arturo. Arturo no puede estar ahí adentro. ¡Arturo! 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 Yo tengo que entrar, yo tengo que entrar, yo tengo que entrar. ¡No, Arturo! ¡No, Arturo! ¡Cálmame! No podemos entrar porque la policía no lo permitirá. ¡Cálmate! ¡Esa loca que amor padre de mi hijo Fernández! ¡Déjame entrar! Quiero ver si está ahí, por favor. Yo sé que quieres, Sofía, pero por favor, no puedes hacerlo. El equipo de investigaciones está trabajando, por favor. Hermana, hermana, mírame, tranquilízate, ¿sí? Si no nos van a sacar de aquí, tienes que tranquilizar. Sé que estás haciendo tu trabajo, Fernández, pero por favor, estamos desesperados. A ver, por favor, no perdamos la cabeza, Arturo no está ahí. Solo podremos saber si alguien estuvo ahí cuando me entreguen el informe de las pruebas biológicas, nada más. ¡No! Capitán, encontramos esto entre las cenizas. A ver, el zapato y este escapulario. Ese es el zapato de Verónica ahí. ¿Y es ese? ¿Y es ese? Ese es el escapulario de Arturo. No, no, no. No lo puedes decir. ¡Arturo! ¡No! Capitán, las muestras que trajimos de la cabaña dieron negativas. ¿Eso, eso qué quiere decir? ¿Puede estar, capitán? Que Arturo y Verónica lograron escapar, no había cuerpos en la cabaña. Gracias a Dios. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No. Metí sacarte de ese infierno. Arturo, mira, quieres que sea fuerte, que salga de aquí. Sí, mira, ahí está la carretera, vamos. No, Arturo. Arturo, yo estaré bien. Yo estaré bien. No, estás loco, yo no te voy a dejar aquí solo. Estoy... estoy endeudada con alma. Porque no pude salvarla de la muerte, pero... pero a ti sí.